Que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al panel de retro, les traigo la misión número 55 de GT5, los dejo porque es una misión muy buena, los dejo, los dejo, es muy interesante esta misión, gente ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal act you little jumped up mother fucker look how about this man calm down it was funny at first man I made a mistake unfortunately man you fail it was fun all right I apologize I accept your apology okay all right so let's hug it out right you're fucking gotcha fuck no I'm not funny fucking asshole oh fuck I had a difficult childhood damn man you all right I'm just fucking on edge you know look I love you right but I would have I would have just fucking look man Lester said you had some information for us about Michael Michael fuck Michael I hope he's dead man I know y'all too man come on man you two had beef before but what the fuck happened in North Yankton somebody pinched a man who my friend Ron met these Chinese assholes they're from Yang Shan in China we had some problems they mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped yeah and now it looks like they holding him somewhere in the city yes come on bro well go fuck yourself you want that piece of shit that's your fucking business all right he's dead to me all right and chances are if and when I see him he's gonna be dead to everyone else as well hey come on bro don't do that you're pushing your luck pal what was that what was that what was that uh nothing yeah it's me what did Trevor say man Michael's being held by a Chinese crew because of Trevor the irony isn't lost I'm sending you an app for your phone well Michael's cell just came back online this will track its signal it'll work better the closer you get and be careful sure I told you he ain't my G laugh don't try to persuade me you're not lovers he's laughing at you you're fucking idiot you're making a mistake it costs a lot of money to track you down I had to go in every favor I could in the Midwest and then you kill several good man good day huh good day good fucking day to you kill him hey 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 where's your humanity bien 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 encuentra a Michael esa misión de gente es una misión muy interesante la verdad desde mis favoritas está muy épica de repente tiene que tiene que ver totalmente con con Trevor definitivamente si ustedes vieron la misión y han ido viendo la historia de 7 5 junto conmigo entenderán perfectamente por qué Michael está en esta situación y por qué justamente son los chinos si no si no entienden eso es porque simplemente no están entendiendo la historia bueno les voy a hacer un breve resumen pero creo que por aquí va a haber un diálogo ahorita les voy a hacer un breve resumen chicos del por qué Michael está secuestrado por los chinos ok solamente denme unos segundos bueno pues resulta que trevor quería hacer negocios con los chinos pero ahí por ahí estaban estaban interviniendo los los y los hermanos o'neal trevor eliminó tanto los los como los hermanos o'neal incluso se metió en problemas con los chinos porque por ahí estuvo intimidándolos para negociar con ellos los chinos fueron a dar con con trevor querían secuestrarlo pero encontraron a Michael y pensaron que era su pareja ahora lo tienen en este punto y bueno venimos con franklin para salvarlo por una confusión dijeron bueno Michael es la pareja de trevor vamos a eliminar alguno para vengarnos de él al final del día tenemos que evitarlo y a ver cómo sucede esta grandiosa misión gente gente tengo como tres años y medio que jugué gta 5 discúlpenme si de repente no recuerdo exactamente en dónde estaban ciertos objetivos como puedo ver aquí hay un punto rojo muy cerca de donde estoy simplemente quiero encontrar la entrada me parece que tengo que salirme por la calle y por aquí debe estar una entrada para poder acceder voy a intentar ir en vehículo para usar una cobertura extra gente por cierto háganse miembros del canal gracias a estos tres cracks mastodontes les voy a estar mandando saludos siempre por ser miembros del canal muchas gracias saluditos y no ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué haces? ¡Michael! ¡Suscríbete al canal! ¡Trabajos no le da una mierda! ¡Ey, ¿qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, shit! ¡I can't believe it! ¡The Machine Jam! ¡Get here, quick, bro! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡Stop it, man! ¡Tired to release this, dude! ¡Two seconds! ¡Gimme a sec! ¡You owe me the way to... ¡Vamos! ¡There's more guys coming from down there! ¡Row me a gun! ¡There you go! ¡Here the guys you was talking about! ¡They got you locked down hard, homie! ¡Yeah, turns out they really want Trevor dead! ¡Oh, thank you! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a... disculpen si de repente me quedo callado Es que de repente tengo que estar atento para poder perder la policía Si por algo pierdo la concentración puede que yo mismo vuelva a encontrarla sin querer Así que tengo que estar atento Me tengo que salir de la autopista lo antes posible Porque en autopista lo más probable es que te encuentres la policía de nuevo Como pueden ver estoy completamente acorralado Solamente me queda esperar y que... Perder la policía de tarde o temprano Creo que ya la voy a perder, eh Creo que ya la voy a perder Eso... ¿Qué? 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 Como se está haciendo? No te preocupes, Trevor You no te no van a ir hacia mi Hey Vámono de tu lados ¿ Strachłeas? W feel me? ¡ Tampoco, es no me quita hacia adelante Nos consequences It´s tú, paraguag It´s tú Pai Aquí en pantalla aparecerá la misión número 56 Y una lista de reproducción con todas las misiones de GTA V Para que en un click Suscríbanse Vamos por los 180 mil suscriptores Y nos vemos en el próximo Bye bye people